Bienvenidos una vez más a las clases del Centro Cultural de María Remedios del Valle. Este es el último encuentro de la clase de piano. Vamos a hacer un balance, vamos a hablar de los elementos que fuimos estudiando y a ver cómo podemos aplicarlos a la música que nos gusta hacer. Acá vamos a ver un poco cómo integrar los elementos que fuimos estudiando. Teníamos por un lado acordes, mayores, menores. Teníamos melodías, estuvimos haciendo algunos ejercicios de este tipo. ¿Recuerdan? Clase 2, 3. Entonces la idea ahora es que veamos cómo encarar el acompañamiento, cómo encarar el piano para tener una función de acompañamiento, por ejemplo, para varias texturas. Por ejemplo, para hacer una canción y cantar y quizá acompañarnos con el piano, cómo podemos distribuir ese acorde que vimos antes, que era por ejemplo el do mayor, do, mi, sol. Podemos hacer un tratamiento de ese acorde para que suene más lleno, que podamos cantar y eso sea un sustento armónico más grande, o podemos acompañar un instrumento melódico. O sea, básicamente cómo hacerlo para que garpe más armónicamente. Y sería bueno, básicamente distribuir el acorde en el piano. Tenemos la tónica es do, por ejemplo. Podemos llevar la tónica al bajo, o sea, la zona baja del piano. Podemos hasta duplicar, o sea, dos, do. Y en la mano derecha, sí, tocar el do, mi, sol. También podemos tocar mi, sol, do, sol, do, mi. O como ven ahí, estoy pasando por todas esas posiciones. Do, mi, sol, mi, sol, do, sol, do, mi. Y vuelvo. Puedo pasar a mover el bajo un poco también, entre do, mi, sol, octavando, que sería tocando la nota repetida a una distancia de octava. Supongan que después cambiará un fa, fa la do. Y hago el mismo procedimiento. Do con estado fundamental, fa la do. La do fa, do fa la. Y en nuevo, do mi sol. Eso puede ser una forma, ¿no? Texturas con el piano. Podemos hacer, por ejemplo, bajo y acordes, que fue esa recién. Podemos hacer acordes y melodías, suponiendo que la melodía la vamos a hacer aguda. No, 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 no. Por ejemplo, o podría ser bajo y melodía. No, 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 no. Sí, como estas serían como texturas básicas, luego obviamente podemos hacer muchas melodías a la vez y ese tipo de cosas que trabaja en la música académica, más que nada, como una primera visión, un primer acercamiento con lo que vimos este año, se puede jugar mucho con estas texturas que les plantee. Voy a hacer un ejemplo de acordes más melodías. Otro ejemplo de esa misma melodía con el bajo. Melodía en mano izquierda y acordes en la mano derecha. Así que con esto tenemos para hacer varias cosas. Pueden preparar canciones cantadas o en alguna parte instrumental, como por ejemplo... ¿Sí? Y luego en la parte que cantan pueden armar el piano de una manera más amplia. Así que voy haciendo los acordes y los bajos para que suene un poco más amplio el piano, que si hacemos todo cerradito, le doy más grosor, digamos. Así que bueno, espero que les sirva. Les mando un saludo grande. Les agradezco el acompañamiento durante todo el año. Tanto a la gente que está viendo las clases como a la que ayuda a producirlas y difundirlas. La gente del Centro Cultural María Remedios del Valle. Hay mucho para hacer con los contenidos que vimos durante estas 10 clases. Compartan sus creaciones, sus dudas, sus ideas. Acá siempre los vamos a estar recibiendo. Y espero que nos veamos la próxima cuando retomemos. Que sea pronto, ¿sí? Bueno, muchas gracias.